Un gran saludo, apreciado Feligres, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión conociendo a los santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 23 de noviembre. San Clemente de Roma, Papa. Audiencia General, Papa Benedicto XVI, miércoles 7 de marzo de 2007. Queridos hermanos y hermanas, durante los meses pasados hemos meditado en la figura de cada uno de los apóstoles y en los primeros testigos de la fe cristiana mencionados en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora dedicaremos nuestra atención a los padres apostólicos, es decir, a la primera y a la segunda generación de la iglesia después de los apóstoles. Así podemos ver cómo comienza el camino de la iglesia en la historia. San Clemente, obispo de Roma, en los últimos años del siglo primero. Es el tercer sucesor de Pedro, después de Lino y Anacleto. El testimonio más importante sobre su vida es el de San Irineo, obispo de León, hasta el año 202, el cual atestigua que San Clemente había visto a los apóstoles. Se había relacionado con ellos y tenía todavía la predicación apostólica en sus oídos y su tradición ante sus ojos. Testimonios tardíos entre los siglos IV y VI atribuyen a San Clemente el título de mártir. La autoridad y el prestigio de este obispo de Roma eran tan grandes que se le atribuyeron varios escritos, pero su única obra segura es la carta a los corintios. Eusebio de Cesarea, el gran archivero de los orígenes cristianos, la presenta con estas palabras. Nos ha llegado una carta de Clemente reconocida como auténtica, grande y admirable. Fue escrita por él de parte de la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto. Sabemos que desde hace mucho tiempo, y todavía hoy, es leída públicamente durante la asamblea de los fieles. A esta carta se le atribuía un carácter casi canónico. Al inicio de este texto, escrito en griego, San Clemente se lamenta de que las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones le habían impedido una intervención en el tiempo oportuno. Estas adversidades se identifican con la persecución de Domiciano. Por eso, la fecha de composición de la carta se debe remontar a un tiempo inmediatamente posterior a la muerte del emperador y al final de la persecución, es decir, inmediatamente después del año 96. La intervención de San Clemente, estamos todavía en el siglo I, era requerida por los graves problemas por los que atravesaba la iglesia de Corinto. En efecto, los presbíteros de la comunidad habían sido destituidos por algunos jóvenes contestadores. También San Irineo alude a esa triste situación cuando escribe. Bajo el gobierno de Clemente, se produjo entre los hermanos de Corinto una divergencia de opiniones muy pequeñas. La iglesia de Roma envió a los corintios una carta importantísima para reconciliarlos en la paz, renovar su fe y anunciarles la tradición que ella había recibido recientemente de los apóstoles. Por tanto, podríamos decir que esta carta constituye un primer ejercicio del primado romano después de la muerte de San Pedro. La carta de San Clemente retoma algunos temas muy queridos por San Pablo, que había escrito dos grandes cartas a los corintios, en particular la dialéctica teológica perennemente actual entre el indicativo de la salvación y el imperativo del compromiso moral. Ante todo está la buena nueva de la gracia que salva. El Señor nos previene y nos da el perdón, nos da su amor, la gracia de ser cristianos, hermanos y hermanas suyos. Es una buena nueva que llena de alegría nuestra vida y que da seguridad a nuestro actuar. El Señor nos previene siempre con su bondad, y la bondad del Señor es siempre más grande que todos nuestros pecados. Sin embargo, debemos comprometernos de una manera coherente con el don recibido y responder al anuncio de la salvación con un camino generoso y valiente de conversión. Con respecto al modelo de San Pablo, la novedad está en que San Clemente, después de la parte doctrinal y de la parte práctica que constituían el núcleo de todas las cartas de San Pablo, presenta una gran oración, con la que prácticamente concluye la carta. La ocasión inmediata de la carta permite al obispo de Roma explicar con amplitud la identidad de la iglesia y su misión. Si en Corinto ha habido abusos, observa San Clemente, el motivo hay que buscarlo en el debilitamiento de la caridad y de otras virtudes cristianas indispensables. Por eso invita a los fieles a la humildad y al amor fraterno, dos virtudes que constituyen verdaderamente el ser en la iglesia. Seamos una porción santa, exhorta, practiquemos todo lo que exige la santidad. En particular el obispo de Roma recuerda que el mismo Señor estableció dónde y por quienes quiere que se realicen los servicios litúrgicos, a fin de que haciéndose todo santamente y con su beneplácito, sea acepto a su voluntad. En efecto, al sumo sacerdote le estaban encomendadas funciones litúrgicas propias. Los sacerdotes ordinarios tenían asignado su lugar propio y los levitas tenían encomendado sus propios servicios, mientras que el laico está sometido a los preceptos laicos. De este modo, refiriéndose a la liturgia del antiguo Israel, San Clemente manifiesta su ideal de la iglesia, congregada por un solo espíritu de gracia derramado sobre nosotros, que soplen los diversos miembros del cuerpo de Cristo, en el que todos, unidos sin ninguna separación, son miembros los unos de los otros. La neta distinción entre los laicos y la jerarquía no significa en absoluto una contraposición, sino sólo la conexión orgánica de un cuerpo, de un organismo con sus diferentes funciones. En efecto, la iglesia no es un lugar de confusión y anarquía, donde uno puede hacer lo que quiera. En cada momento, en este organismo con una estructura articulada, cada uno ejerce su ministerio según la vocación recibida. Por lo que ataña a los jefes de las comunidades, San Clemente explica claramente la doctrina de la sucesión apostólica. Las normas que la regulan derivan en última instancia de Dios mismo. El Padre envió a Jesucristo, quien a su vez mandó a los apóstoles. Estos luego mandaron a los primeros jefes de las comunidades y establecieron que a ellos le sucedieran otros hombres dignos. Por tanto, todo procede ordenadamente por voluntad de Dios. Con estas palabras, con estas frases, San Clemente subraya que la iglesia tiene una estructura sacramental, y no una estructura política. La acción de Dios que sale a nuestro encuentro en la liturgia, precede a nuestras decisiones y nuestras ideas. La iglesia es sobre todo don de Dios y no creación nuestra. Por eso, esta estructura sacramental no sólo garantiza el ordenamiento común, sino también la precedencia del don de Dios, que todos necesitamos. Por último, la gran oración confiere una dimensión cósmica a las argumentaciones precedentes. San Clemente alaba y da gracias a Dios por su maravillosa providencia de amor, que creó el mundo y sigue salvándolo y santificándolo. Particular importancia asume la invocación por los gobernantes. Después de los textos del Nuevo Testamento, constituye la oración más antigua por las instituciones políticas. Así, tras la persecución, los cristianos, aunque sabían que continuarían las persecuciones, no dejaban de rezar por las mismas autoridades que los habían condenado injustamente. El motivo es, ante todo, de carácter cristológico. Se debe orar por los perseguidores, como hizo Jesús en la cruz. Pero esta oración encierra también una enseñanza que orienta, a través de los siglos, la actitud de los cristianos ante la política y el Estado. Al orar por las autoridades, San Clemente reconoce la legitimidad de las instituciones políticas en el orden establecido por Dios. Al mismo tiempo, manifiesta la preocupación de que las autoridades sean dóciles a Dios y ejerzan con paz, mansedumbre y piedad el poder que Dios les ha dado. El César no lo es todo. Existe otra soberanía, cuyo origen y esencia no son de este mundo sino de arriba, la de la verdad, que con respecto al Estado tiene derecho a ser escuchada. Así, la carta de San Clemente afronta numerosos temas de perenne actualidad. Es aún más significativa en cuanto que representa desde el siglo I la solicitud de la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las demás iglesias. Con el mismo espíritu, hagamos nuestra las invocaciones de la gran oración, en las que el Obispo de Roma se hace portavoz del mundo entero. Sí, oh Señor, haz que resplandezca en nosotros tu rostro por el bien de la paz. Protégenos con tu mano poderosa. Te damos gracias a través del sumo sacerdote y protector de nuestras almas. Jesucristo, por el cual sea gloria y alabanza a ti ahora y de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén.